En la investigación, al día de la fecha, están imputadas 8 personas. Respecto a esas 8 personas, ayer se decidió lo siguiente. Con respecto a 4, que serían civiles, se dispuso la alternativa a la prisión preventiva, con una serie de normas de conducta, y de esas 4, 2 personas, además, con la obligación de prestar una caución real de 200.000 pesos. Después, respecto a otro particular, que tenía un rol más preponderante, por lo menos a criterio de la Fiscalía, se dispuso la prisión domiciliaria, con una caución de 500.000 pesos, y otras normas de conducta, y también una pulsera electrónica. Eso se está viendo si se puede implementar. Respecto a las otras 3 personas, 2 más, que serían funcionarios policiales, también la misma situación, de prisión domiciliaria, con caución de 500.000 pesos, y las normas de conducta. Y finalmente, respecto de una de las personas, un funcionario policial, que al momento de la preventiva estaba en actividad, se dispuso la prisión, la del juez dispuso la prisión preventiva. Respecto a lo que me preguntaste de la caución, entendí que era una caución razonable, porque, por lo que venimos sosteniendo del Ministerio Público, el perjuicio surge en indicios ciertos, de que es más de lo que se imputó en ese momento, vuelvo a insistir, en ese momento se imputó respecto a las irregularidades contactadas en determinados móviles.